Las obras van a empezar este mismo verano. La inversión prevista es de 19 millones de euros. Y esto es lo que cuesta la modificación del trazado de lo que va a pasar a ser una calle de titularidad municipal y lo que va a ser la nueva carretera autonómica que vendrá justamente por el lugar donde ahora mismo estamos. Esta nueva carretera beneficia a todos los ciudadanos del corredor de Lenares. Y en este caso concreto a 45.000 vehículos que pasan por aquí todos los días. En próximas fechas también van a empezar las obras de mejora de la carretera hasta Pozuelo del Rey y la mejora del firme de esa carretera hasta la M300. Solo por citar algunas de las actuaciones más destacadas aquí en el corredor de Lenares. 24 proyectos en total y que significan nuevas y mejores comunicaciones para garantizar la calidad y la seguridad de las antiguas.